Bueno, muy buenas tardes. Yo le atendí una invitación muy especial a Israel Romero y cuando nos entrevistamos hace un mes en Bogotá, le dije, me cuente con el apoyo de la vicepresidencia del Gobierno Nacional para este festival Cuna de Acordeones. Y por lo tanto, amigas y amigos, en nombre del Gobierno Nacional, de manera especial del presidente Juan Manuel Santos, yo quiero darle mi saludo fraternal, mis agradecimientos. Hemos trabajado todo el día desde las ocho y media de la mañana al señor alcalde del municipio de Villanueva, a su esposa, a su familia, el doctor Luis Erasmo Angón Cuadrado. Yo quiero que de verdad le conozcamos con un gran aplauso el trabajo del alcalde. Igualmente, mi saludo, mi sentimiento de admiración por este patrimonio de la música, de la cultura colombiana de Israel Romero Espino, y todos los cantantes, los contautores, los músicos que hoy se encuentran presentes aquí en este festival. Y mi saludo también a todos ustedes, amigas y amigos, a los integrantes del Gobierno Municipal de Villanueva, de La Guajira, a todas las personas que han venido a diferentes partes del Caribe, de Colombia, a este festival. Y decirles que hoy hemos hecho en el diálogo social que llevamos a cabo desde las nueve hasta las dos de la tarde, un compromiso en el cual hemos contado también con el respaldo del vicepresidente, porque yo lo llamo así mi vicepresidente Francisco Santos, y yo lo que he hecho es darle continuidad a ese esfuerzo. Lo que hemos acordado es que gobierno nacional, gobierno departamental de La Guajira, el señor alcalde de Villanueva, Israel Romero, los parlamentarios y parlamentarias, y recibimos todos los voluntarios y voluntarios y voluntarios, nos vamos a poner la camiseta para que el próximo año este festival tenga un gran impacto en todo el país, porque este es un festival de expresión auténtica de la música. Quiero terminar diciéndoles, como toda fiesta, toda fiesta debe ser sinónimo de fraternidad, y alegría, de paz, cero violencia, y gocemos esta fiesta, gocemosla y demostremos una vez más que el pueblo de Colombia es un pueblo pacífico, un pueblo amante de la paz, que rechazamos la violencia y reivindicamos la convivencia pacífica. Villanueva, cuna de acordeones, cuna de este festival, le ha denoscado a Colombia un gran ejemplo, que con la música ha afianzado la convivencia pacífica y con la música, le está diciendo a Colombia, cero tolerancia con la violencia. A ustedes, amigas y amigos, en este diálogo social que hemos sostenido en la mañana de hoy, con presencia del gobierno departamental de la Guajira, de varios alcaldes, empezando por nuestro alcalde de Villanueva, con la presencia de Israel, y de nuestras autoridades militares y de policía, de nuestros concejales, parlamentarios, diputados, en fin, de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, sindicales, nos hemos comprometido a trabajar por mejorar el bienestar social de la población de Villanueva, de la población de la Guajira, porque al final gobernar tiene sentido como la democracia tiene sentido si primero son las personas, empezando por los niños y las niñas. Mil gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Buenas tardes a mi paisano. Señor Vicepresidente de la República, este pueblo que usted tiene ahí al frente pone en mi voz los agradecimientos por lo que usted está haciendo, por nuestra cultura, por nuestro festival, con su presencia, y con la apertura que me hizo allá en sus oficinas, con la sencillez y la calidez más grande que se le puede conseguir a un ser humano. Yo sabía que no me iba a equivocar. El Vicepresidente, ex Vicepresidente Francisco Santos Calderón ha sido un hombre que se ha declarado hijo adoptivo de Villanueva y lo hemos declarado hijo adoptivo de Villanueva y se ha comprometido con esta región y especialmente con Villanueva y hoy tuve la satisfacción de reunirnos a los dos en mi kiosco en pro de nuestro festival Cuna de Coriones y de nuestra región. Señor Vicepresidente, hoy en el diálogo social que se hizo le hablaron mucho del Cerro Pintado. Ahí está, se lo presento. Esa es nuestra insignia. Ahí es donde vamos a ser el gobierno, va a ser le estamos pidiendo que haga una labor importante por esta región. Recuperemos el Cerro Pintado para que las aguas vuelvan al río Los Quemados, al Marquesote, al río Villanueva y que tengamos un distrito de riego aquí en Villanueva para que esta región verdaderamente sepa que aquí vienen los vicepresidentes a ayudarnos, no solamente a disfrutar de la fiesta sino a ayudarnos a que desarrollemos nuestra cultura. Muchas gracias señor vicepresidente. Este es su pueblo. Gracias. Gracias.